Pobladores de Petaquillas marcharon sobre la autopista en Chilpancingo hacia el Palacio de Gobierno para exigir la escrituración de los predios en los que habitan desde hace 10 años. Se trata de vecinos del fraccionamiento Solomaitic, ubicado arriba de la colonia 10 de Junio, en la localidad de Petaquillas. Alrededor de 20 personas marcharon desde el Parador del Marqués sobre los dos carriles en dirección a Cuernavaca. Después de 30 minutos salieron de la autopista y se dirigieron a Palacio de Gobierno. La señora Teresa señaló que durante una década han solicitado a los gobiernos el apoyo para que sus terrenos sean escriturados y así tener una certeza como legítimos propietarios. Indicó que las diversas reuniones que han tenido con funcionarios les han argumentado que el terreno no está reconocido y tienen que esperar un tiempo para que se regularice. Pidieron el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que las más de 60 familias sean beneficiadas con los documentos. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.